Espérate, verás Denme 10 minutos No, pues una partida, amigo Y ahorita vienes Cómo no, con todo gusto Ah, qué verga Te va a faltar, amigo Hola, Stor Hola, Stor Hola, Stor Hola, Stor a cabrón ya tiene tiempo no ahí está a cabrón ya está a cabrón ya está a cabrón ya está a port y ahí vemos qué pedo port y ahí vemos qué pedo port oca bien otros güeyes a port si vienen yo no veo a nadie para otro lado aquí un casco nivel 2 ya está ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¡Una trampita! Para coches No encuentro ni la pinche mochila Ahí en el garage Ahí está la calle agra aquí en el nivel 2 a los silenciadores de Samgino a los silenciadores de Samgino ay, chérico, vos aquí es ya me acabo de agarrar y Vico Grip Vico Grip ok, ok encontré una mira de 4X que no creo que use uy, uy, un disparo te dispararon yo no ah, no, escuché como un disparo pero no estoy seguro si fue no estoy seguro si fue ¿cuál es tu mejor? ¿la 416 o la G36? 416, yo digo unos 36 creo que es casi uno que lo he usado le desean a mirar de 4X aquí creo. ¿No lo vas a usar? No. Bueno, lo voy a ver con si acaso. Traigo dos. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Si no la vas a ocupar, yo si la quiero. Ah, la se va a Anthony. Ah, la se va a Anthony. Uah. La zona donde quedó... Aquí cerca al norte. Al norte. Al sur que diga. Al sur serano. Así es, amigo. ¿No me esperaron, culeros? ¿No me esperaron, culeros? No. No, pero es gente que tenía como 10 minutos. Esos no fueron 10 minutos, amigo. Fueron 10 minutos exactamente, amigo. Exactamente, amigo. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? 72, amigo. Ya casi. Esa la verdad. Esa la verdad. Es desesperado, amigo. Es desesperado, amigo. Es desesperado, amigo. Hay que ir buscando un vehículo. ¿Y ese vehículo que suena quién es? ¿Y ese vehículo que suena quién es? Ahí están pitando. A ver si alguien sale. ¿Dónde es el vehículo? No lo veo. Yo lo oigo. No sé dónde está. Sí, yo tomé la golpe y aquí están pitando. ¿Están tirando? ¿Están disparando? No, a mí no. Ahí viene pasando otra vez cerca. Va pasando hacia la derecha. Todavía no. Esa fue de largo. ¿Y le están tirando o no? ¿Ese agresó? Sí. ¿Pasó dónde estoy yo? ¿Puedo? No. ¿Puedo? No. No. no vamos a ir pues a pie porque no hay vehículo pues a pie porque no hay vehículo y písele y no conté nada más que para la rígula eso fue Aquí hay un vehículo frente a mí. ¿Qué pasa por mí, cuate? ¿Mal parqueado? No, ¿qué aparece? Ahí aparece, ok. La ruta luteadora intensa. Necesito un carriador rápido. Amigo, súbase, ahorita vamos a la zona y ya sigue luteando. Acá le damos a encontrar un lugar luteable. Si quieres él, si quieres él. ¿Hay qué? Déjame curarme, déjame curarme. Se le encontré. ¿Viste cómo ahí voy? Cuate, aquí está el chaleco careco. Espérame, estoy agarrando la gasolina, la trampa. La trampa ahí también, ¿eh? No, 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 no. Bueno, pues, voy a pasar a dar un chico de aire sonar, ¿eh? Aquí hay otra trampa, ¿eh? Aquí tengo una ya. Bueno, vámonos, porque ya, ya, ya. ¿Dónde es el carro? Ah, ya, ya lo vi. No, para allá, no, para allá, no. No, maneja tú, maneja tú. Ya marco... Goroca. Goroca. Ah, es que ya está cerrando, ¿no? Es que ya está cerrando, ¿no? Aquí vamos a salir. Vamos a pasar a un lado esta madre. Vamos a pasar a un lado esta madre. Qué malo, güey. Todo es parte de un plan, todo es parte de un plan aquí para... Aquí va a haber otro en corto, mira. Hay una moto aquí adelantito Silenciador de SMG ¿Quién quería? Yo necesito ¿Dónde está? Aquí está, güey, ¿dónde estoy yo? Estoy parado ¿Quién rompió metano? ¿Ustedes? Yo enseguida de ti Ok Fue, 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 viene a la zona, güey, que correle Bueno, no sé, aquí va a estar dentro de la zona Vamos a acercar, ya aquí vemos a dónde nos movemos Oye eso, papu Oye eso, papu Un sniper En esas casas puede ser que estén, ¿eh? En esas casas puede ser que estén, ¿eh? ¿Dónde ocupa las minas de 4X? Solo para tirarlas No, no, güey, ya, yo estoy vivo yo ¿Tú crees cuando traes un arma para... No, para 4X no No, para 4X no Pues le voy a tirar Uy, entonces Uy Otra trampa, no, 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 no Acá hay un Dacia, güey Y hay granadas adelantito, güey Vamos a concharnos, está más adelante de Villa Al sur de Castillo vamos a ir, güey Ahí raza adelante Púntese, púntese, no vamos a prender Alastor, quédate ahí, quédate ahí Por aquí prendí el carro Bueno, vamos a ir a vernos Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Vete para atrás Para atrás, para atrás, acá Vente Ok, deja planeo Fuego, fuego, fuego Vamos a llegar por el puente al Castillo, güey Si, se puede cruzar a la bestia, güey Vamos a voltear No prometo nada, amigos Menos con la presión de que vive la zona, güey No, no, no valió mal el plano, amigo Va a tener que ser campo traviesa, güey El campo traviesa, güey Veed a la presión de que vive la zona, güey clip sinedly no se recuerde si, si, si aqui en la tira uy carro en frente hay vehiculo NOOOO!!! no, no, no lo bajaste trampa, trampa, carico, trampa, trampa nos tiramos ay que feo A la mierda que pedo con esa voluntad wey Pinche alastor wey te saliste wey Si hubiéramos dejado trapas en el puente cari con que plomo estas wey Wey nos tiraron al pinche fuego no sabiamos que iba a pasar ahi wey Hay gente aqui abajo hay gente aqui abajo Hay gente aqui abajo Vamos vente para aca pues 215 aguanta No no Anthony ven para aca Primero nos vemos que pedo wey Que me estan viendo ya wey Me estan apuntando que verga Pues si enseña que te van a dar pues Que pedo con la monotope wey Se le dio la pinche monotope Se metio al carro mamon Ja, 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 ja jo Donde dejamos el carro Anthony? Ahi la subida wey Valito verga el carro ya weny Ni vayas por el En que numero esta los vatos el que decinas En el puente en la paraana de la puente O sea, ¿de este lado o de aquel lado? De este lado de acá. Voy por el 250, güey. No lo veo, güey. Me parece que me va a rodear por acá, güey. No, ni yo, güey. Hay que moverse. Hay que moverse. Tenemos que irnos, Anthony. Vámonos. Ya me gusta el vato. Quiero rastrearlo, güey. ¿Eh? Quiero rastrearlo, güey. Fierro, ni pedo, güey. Güey, te vamos a tener quejar el carro, güey. Pate, 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 no, pinto. ¿Es algo o no, güey? Ah, vámonos, güey. Ya ha venido por abajo, güey. Viene un vehículo cruzando el hielo, güey. Viene un vehículo cruzando el hielo, güey. Ahí está atrás de esa piedra en medio. Sí, muero, esa piedra en el hielo. Ahí está, ahí está abajo el vato, güey. Ok. Estamos dentro, seguidas, espérate, güey. Sí, muero. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Adelantito de mí, mira. Ahí va. Uy, al lado izquierdo de putazo. Acaba de cerrar la puerta frente a mí el vato. Están las cajas estas de enfrente, güey. Que están fuera de la zona, güey. Ok, ok, ok. Tenemos que... Cruzar aquel lado donde dejaron esos vatos el carro, güey. Uy, ya lo he visto. ¡Jajaja! ¿Cuál es el más allá, güey? ¿El cargo o el M24? ¿Deberían de ser igual, no? Voy contigo, Caracuera. Hay que cruzar, güey. 14 segundos. ¿Por aquí? No hay más. De hecho, por detrás de este barco, güey. No hay más, Anthony. Tío, tengo boosters, güey. Aquí te voy a dejar uno. Te voy a dejar uno. Gracias. Voy a chingar una de él, güey. Chingar una de él. Un bato, güey, del lado derecho, güey. A la izquierda, a la izquierda hay dos. A la izquierda hay dos, güey. ¿Ya me vieron? ¿Ya me vieron? Tenemos dos a la derecha. Hay enfrente de ti, Caracuera. Enfrente de ti hay uno. Hay dos, hay dos, que diga. Acá está. En las piedras, en las piedras aquí enfrente. ¿Ya los viste? Sí. Pero estamos dentro, no hay pedo. Acuérdate, acuérdate. Sí. No hay pedo, no van a venir. Hay que cuárselos detrás nomás. Los de enfrente no van a venir. Acá está. Y aquí va a estar el pedo y macizo, güey. ¿Qué onda con los de atrás? No los veo ya, güey. A la verga, güey. Estamos en medio de dos, güey. Estamos en la orilla, no hay pedo, güey. Aquí ellos no van a venir, güey. Los de enfrente ya, güey. Yo creo que le tenemos que dar la vuelta a estos, güey. Hay más chance de cobernos. Es que no sé si están atrás de esas piedras, güey. Ahí los vi yo por última vez, güey. Pero ahí está la Turquía. No sé si están ahí atrás de esas piedras, güey. Puede ser. Pero nosotros estamos aquí dentro, güey. Pero nosotros estamos dentro. Sí, acá están, güey. Están al otro lado de acá, güey. No hay pedo. No están en esas piedras, güey. ¿Están en las piedras, güey? Están en las piedras. Están en las piedras. Acá adelante están al otro lado del río, güey. No hay pedo. Están aquí, güey. Ok, ya. Aguanta. Dejame. Uh-huh-huh. Chingado se movió, güey. Güey, güey. Voy a checar atrás, güey. A ver si nos viene. No, no, no. Cáyle, 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 güey. No, no, no. Cáyle, 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 güey. Aquí los tenemos por atrás de esos vatos. Está pegando un tiro por enfrente. Aquí está el vato, güey. Buena bola. Arriba, arriba. Ahí está. Vente, Anthony, vente. Buena bola, Anthony. A la verga. Buena bola, güey. Saliste de repente, Antonio. Sí, güey. Me salí de la zona y me empezó a bajar un puntito. Sí, el otro vato pegando en unos putazos también. No, bola, güey. No traes nada para booster. No, le voy a robar a este vato, güey. Sí, no me matan a la verga. Tiene booster aquí, güey. Tiene cuatro para tomar, güey. Sí, ahí le robé a este vato, güey. ¿Cuánto queda de... ...pa cerrar? 10 segundos. Hay que correr, mamón. Que su madre, güey. Estamos bien lejos, güey. Por lo menos vamos a ir. Chinga su madre, güey. Aquí de frente, ni pedo. Aquí no nos esperan, güey. Esas casas que están en frente, güey. ¿Qué están en frente? Está un gilisut, güey. Está un gilisut, en frente. Atrás de esa casita de café, güey. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Acá están, güey. A movernos. ¡Ah! A la vez. ¡Azón! La me ha visto, güey. ¡No, no se mueve mi mono! ¡Qué pedo! Le tiré a un granato. No, me agarró uno de atrás, güey. No, no, güey. De atrás. Sí, ya vi, güey. Ven, Anthony. Aquí está, aquí está, a mí. A la izquierda. Ahí está, ahí está el vato contigo, güey. Aquí está. Por eso, pues. La única es que lo tomes y me reíbas, güey. Esa es la forma de ganar, güey. No puedo salir al equipo completo, güey. Yo lo que hice es el equipo completo. Ah, no, está tirando granada para allá, güey. Cállate, cállate, chinga, chinga. No, no pelees, no pelees. ¡Estoy peleando, güey, güey! Aquí estoy, levántame. ¡Levántame! ¡Déjame oscuro! ¡Pura güey, güey! ¡No te voy a levantar, güey! ¡Pojo, güey! ¡Levanta el carajo, güey! ¡Pichi, Anthony! ¡A la vez, Dios! ¡Se desmamó! ¡No, valiste, güey! ¡No, no, Anthony! ¡Te re-plomaste a la vez, güey! ¡No, no, no! ¡Te re-plomaste, güey! ¡No, vete a la vez, güey! ¡No veían los datos, güey! ¡Ay, pedo, güey! ¡Número dos, güey! ¡Pero número dos! ¡Está bien, güey! ¡Está bien! ¡Tú chilo, tú chilo! ¡Toy un caballero con los controles, güey! ¡Se me abrió el puto menú y la vez, güey! ¡Vecha la desesperación, a la vez! ¡Sí, güey! ¡Eso es que no hay que dar, güey! ¡Sale, güey! ¡Sale, güey! ¡Sale, güey, también, güey! ¡Sale, güey! ¡Oca! ¡Sale, güey! ¿Vas a cenar el caballero con ti, amigo? ¡Sí, güey! ¡A huevo! ¡Sale, güey! ¡Sale! Gracias.